Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, siempre tiene que estar con nosotros. Entonces, vamos a darle la bienvenida y el pastor hace rato estaba diciendo que no le demos gracias ahora al Espíritu Santo, sino que, que no le pidamos perdonada, sino que le demos las gracias por todas las bendiciones que Él nos ha dado. ¿Qué les parece? En el nombre de Jesús, le damos la bienvenida al Espíritu Santo en esta mañana, porque aquí estamos todos reunidos adorándote, queriéndote, amándote con todo nuestro corazón, Espíritu Santo. Sé tú el que esté aquí, el que hable por nuestras bocas, el que mueva nuestros brazos, el que esté siempre en nuestro corazón. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, y declaramos que estás siempre aquí. Nunca te vas, porque nosotros siempre te estamos añorando. Me declaro tierra fértil, para que tu palabra caiga en una tierra perfecta, para que tenga su fruto, y poder extender esta palabra hermosa que tú tienes. En el nombre de Jesús. Amén. Ya que estamos por aquí, vamos a... ¿Qué les parece? ¿Quieren hacer unas declaraciones? A mí me encantan estas. Amén. Vamos levantando todas nuestras manos, y repiten conmigo. Todas las bendiciones de Dios, me han alcanzado. Las recibo, y me seguirán alcanzando durante toda mi vida. Mi familia es bendita, soy de bendición, soy próspera, ando en salud divina, soy de larga vida, y soy de bendición a otros. Desato y cosecho todo lo bueno que haya sembrado conforme a la palabra de Dios. Y ato y deshago toda cosecha mala que haya sembrado distinta a la voluntad de Dios para mi vida. Amo a mi prójimo como a mí mismo, y a mi Dios por sobre todas las cosas, con todo mi corazón. Amén. ¿Qué les parece? Amén. Tomen asiento. Gracias. Vamos a seguir. Estamos compartiendo una enseñanza que se llama Nacidos para Servir. Si me alejo mucho el micrófono me dicen, es falta de experiencia. Pero me voy a poner un cordoncito aquí para que todos me oigan. ¿Está bien? Bueno. Estamos hablando y enseñando un poco de cómo servirle a mi padre. Dicen Nacidos para Servir, ya mi esposo les ha dado unas citas. Vamos a seguir con esta para que vean qué importante es. Porque todos en nuestro corazón tenemos el deseo de servirle, de hacerlo con nuestro amor. Entonces, para eso también tenemos que tener un poco de conocimiento. No nada más decir, ay mira yo te ayudo, yo te sirvo, yo te sirvo. Sí, sí, sí. Pero a la hora de la hora, sin conocimiento, sin saber, no hay consecuencias. Tengo consecuencias, vaya. Si yo hago cosas buenas, tengo consecuencias buenas. Si yo les enseño y la palabra les enseña, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber bendición. Entonces, todos vamos a servir. Hay muchos nuevos aquí, no se preocupen. Esto no es como una obligación de que, ay mira, tengo que servir porque si no, no. Aquí no se está obligando a nadie, no nos tienen más tiempo, otros tienen menos. Todos nos estamos instruyendo, pero hay unos que tienen un poco más de instrucción. Gracias. Entonces, vamos a instruirlos un poquito más para servirle a mi padre. Si nos vamos a Mateo 17, por favor. Les gané. Dicen amén cuando ya tengan su versículo ahí. Dicen nacidos para servir. No se les olvide. Dice, si voy muy rápido me dicen, porque yo hablo muy rápido. Enseñanza de 20 horas las hago en una hora yo. Entonces, si en una hora, imagínense, me voy a ir a cinco minutos, pues no. O sea que, tranquilos. Dice, Mateo 17, 8. Yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Como dice, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué recibiste de gracia? ¿Qué te dieron a ti? ¿Qué significa gracia? Regalo, bendición. Algo gratis. Cuando estamos diciendo aquí, dad de gracia, es porque hubo una persona que les compartió, porque a esa persona hubo otro que también les compartió algo gratis. No cuesta nada. Uno va por esta vida compartiendo la palabra de Dios, de gratis. Este, dice, nosotros lo que tenemos que estar haciendo aquí, en esta tierra, es lo que mi padre dijo que hiciéramos aquí. Dar lo bueno de él, que es su palabra, para cada uno de ustedes, para que se sigan instruyendo. Para que lo bueno que a mí me ha dado, Dios se los transmita a ustedes. Lo bueno que Dios le ha dado a ustedes, ustedes lo transmitan a otra persona, de gratis, sin ni un costo. ¿Por qué? Porque él nos dio un regalo, que nosotros también, ese regalo tenemos que dárselo a las demás personas. Dice, si nos vamos a Romanos 12.6, por favor. ¿Todavía no? ¿Me ganaron? Romanos 12.6, ¿ya estamos todos ahí? Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si es de servicio, en servir. Como dice, o si es de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Se están fijando, se fijan que no están diciendo dones, este, de profecía, milagros, está hablando de otro tipo de dones que Dios nos da a nosotros. Dice aquí, si nos vamos al 7, dice, o si de servicio, en servir, o el que enseña, a la enseñanza. Muchas veces, este, a nosotros se nos dan talentos, gracias, que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Nosotros, este, el Señor nos da esos talentos, nosotros los recibimos y nosotros trabajamos en ellos. Para el momento que nosotros estamos dando la palabra, fluyan también, y esos regalos se los demos a las personas. Muchas veces no pueden, o no tienen la capacidad, no, no tanto la capacidad, porque el Señor nos capacita a todos. Pero, muchas veces, este, no tenemos, por ejemplo, yo decía, ay no, ay no, cómo me voy a poner al frente a estar hablando. A mí, déjenme atrás, tres bambalinas, yo hago todo, yo todo, pero, no me pongan al frente con el micrófono. El Señor te va capacitando poco a poco. El Señor, me dice, ¿sabes qué? Tienes habilidad en las manos, úsalas, úsalas. Tú tienes capacidad en tu voz, úsala. Tú tienes capacidad para los niños, úsala. Tú tienes capacidad para servir a las personas, úsala. Ujieres, maestros de niños, este, pastores, maestros. El Señor nos está dando todo. Y nosotros, lo único que debemos de hacer es dar a los demás. Si me están entendiendo, más o menos, como, o sea, Él nos da, nos da dones, nos da gracias, nos da talentos, y nosotros lo transmitimos de, como dice en Mateo 18, de gracia recibiste, dadlo de gracia. ¿Vamos bien o me regreso? Dice, si nos vamos a Romanos 12, 7 y 8, por favor. Ah, ya estamos ahí. Ay, perdón, me equivoqué. Ah, Primera de Corintios 12, 28. Eso, bueno, hombre. Dios nos capacita, pero también, pues, uno tiene que echarle ganitas para que no se le olviden las cosas. En eso estamos. Amén. Dice, Primera de Corintios 12, 28. ¿Ya estamos? Sí. Primera de Corintios 12, 28. Dice, 27, 28, dice, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y mientras, cada uno en particular, y a unos, miembros, perdón, cada uno en particular, gracias. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros, cada uno en particular, y a unos, puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego lo que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, si volvemos a leer el 28, dice, los que sanan, los que ayudan, los que ayudan, los que ayudan, quienes son los que ayudan, son los que quieren estar al servicio de mi padre, los que hacen lo que él les dice, los que seguimos las sus instrucciones, los que estamos siempre con él. Hay muchas, nosotros, bueno, lo bonito de estar aquí al frente, es que, ahora sí voy a poner de ejemplo a mi esposo. Cuando yo no estoy, yo estoy con los niños, ¿quién es la del ejemplo? Yo. Ah, pues ahora va a ser él. Y aquí lo tenemos sentadito. Cuando nosotros empezamos el ministerio, yo decía, ay no, yo aquí me voy a quedar sentada y yo me voy a mover, aquí me voy a quedar, no voy a servir, yo aquí me voy a ver bien. Pero saben que la palabra no es que uno no quiera, sino que Dios nos está moviendo, nos está instruyendo. Hay momentos en el que uno no quiere ni hablar y nosotros sabemos que tenemos un Dios bueno, que no mata, que no enferma, que nos quiere darnos, que nos dio lo mejor, más bien. Entonces, cuando llega alguien y nos dice, ¿sabes qué? Es que Dios me tiene enfermo, Dios me hace esto. Entonces, uno no lo puede evitar decir, oye, Dios no te tiene enfermo. ¿Y qué creen? Ahí ustedes ya están entrando en servicio para Dios, porque no se están quedando callados. No crean que porque no dicen eso, dice uno, ay no, es que, pues si yo no puedo con los niños, me voy a sentir mal. No se sienta mal nadie. Cuando uno comparte poquito, nosotros ya estamos dándole el servicio a mi padre. Sí me están entendiendo, o sea, no nos quedamos callados. Cuando yo hablé la primera vez, dije yo, ah caray, ¿qué me pasó? Si yo no iba a hablar nada, yo me iba a quedar callada, bueno. Pero el Señor tiene otras cosas para nosotros. Yo digo que, yo decía, no quiero, y miren dónde estoy. Me decía mi esposo, ¿nos vamos a cambiar de ciudad? Ay no. Yo aquí me quedo, yo estoy muy a gusto, he vivido veintitantos años en mi casa. Yo no me quiero mover. Yo quiero mi ciudad chiquita. Yo, no, no. Pero, ¿qué creen? Resulta que un día yo le dije, padre, yo te voy a servir donde tú quieras. Yo te voy a seguir. Te voy a seguir, ¿por qué? Porque él me ha dado muchas cosas buenas. Él me ha dado, él me ha dado demasiado como para que yo no pueda darle un poquito de lo que él me ha dado. Entonces, yo le decía a mi esposo, no, yo no quiero. Y él me decía, si quieres. Y yo le decía, no quiero, sí, él va a saber que no. Y si vas a ir, y si vas a ir. Eso fue una oración. El Señor dijo, ¿saben qué? Tú me dijiste que tú me ibas a servir. Váense para Guadalajara. ¿Qué hice yo? Patalíe, grité, no. Porque mi corazón ya estaba dispuesto a servirle al Señor. Ya estaba listo mi corazón. ¿Fue de un día para otro? No. Tampoco. ¿Cómo me fue el Señor haciendo para venirnos para acá? Sirviendo. Sirviendo de corazón. Cuando yo me siento en un lugar y cuando yo me sentaba en un lugar y decía, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada. El Señor decía arriba, con el piecito, si vas a hacer, si vas a hacer. ¿Por qué? Porque yo ya me estaba, yo estaba ya dispuesta a él. Al momento de yo asistir a una reunión, al estar escuchando su palabra, es porque mi corazón estaba empezando a disponerse para él. Ahí es como empezamos nosotros a servirle. Estamos, nos instruimos, gracias por la palabra que nos dio el Señor. Entonces nosotros empezamos a servirle de corazón. Cuando yo decía que no, bueno, tal vez sí, sí se tarda un poquito. Pero conforme me fui llenando mi corazón de palabras, fue cuando ya empezó a fluir todo. ¿Qué tuve que hacer? Ponerme a barrer. ¿Por qué? Porque servir no nada más es pararse al frente y agarrar, a mí me gusta estar ahí al frente con el micrófono. No, no, porque estar aquí uno no, debe tener un corazón humilde como para agarrar el micrófono y agarrar un trapeador y ponerse a limpiar. ¿Por qué? Porque para Dios, tanto el estar aquí al frente con un micrófono, para él es tan importante los que están haciendo el aseo. Nosotros hicimos aseo, nosotros estuvimos con niños, estuvimos con jóvenes. Con matrimonios, estuvimos en células, estuvimos de ujieres. A mi esposo no le gustaba, pero aún así lo hizo y yo, ándale, ándale, no queda, porque ve lo que se siente, le decía. Recibe a la gente con amor y con cariño y quita esa cara. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho las cosas que lo hacemos en pareja. Y me dice, cuando yo no esté de acuerdo, cuando yo diga algo, nunca, y si tú no estás de acuerdo, jamás, jamás me sigas la onda. Me dice. Uy, encantada. No, ya quiso, digo yo, él no quiere y yo. Entonces, cuando estábamos de ujier, la verdad que él caminaba así como los niños cuando le íbamos a la escuela. Ándale, ándale. Porque no quería. Pero aún así, lo hizo y lo hizo bien, porque fue para el Señor. Hay muchos ministerios, hay muchos, cómo servirle a Dios, tanto como les digo, limpiando, este, cuando son congregaciones más, más, este, grandes, se ponen también con los carros afuera. Y tan como les digo, tanto uno es tan importante como Dios para lo otro. ¿Por qué? ¿Qué dice su palabra? Si en lo poco me fuiste fiel, ¿qué dice? En lo mucho te pondré. Pero si a mí desde un principio me dicen, vas a agarrar, ay no, ¿cómo yo voy a ponerme con el escoba? No lo hago en mi casa, menos aquí. Entonces, es cuando dice el Señor, no está dispuesto tu corazón. No nada más es estar al frente que te vean. Total, yo solamente soy un envase. Cuando uno va al refrigerador, ¿qué hace? Y quiere agarrar un refresco, ¿qué hace? Que ve lo que hay adentro del envase. Es lo que nosotros debemos de ser. En base, no dejar que nos vayan a nosotros, porque nosotros no somos nadie. Lo que importa es lo que el Señor hace. Cuando nosotros solamente somos un instrumento para que Él, para que fluya todo. En el refresco, lo primero que vemos, vemos el refresco. ¿Sí o no? Vemos lo que nos va a quitar la sed. ¿Verdad que sí? Y el envase lo hacemos un lado. Así quiero ser yo. Yo quiero ser el envase, que me hagan a un lado, pero que vean lo que el Señor hace aquí en la tierra. Si estamos, si estamos, me están entendiendo más o menos. Si hablo muy rápido, me dicen y, muy bien. Le ponemos frenos, como me dijo el Señor. Lo primero que me dijo, no seas como las mulas. Eso fue lo primero. Agarré la Biblia y lo primero que me dijo, no seas como las mulas y los caballos. Y yo, ay no, dije, esto ni me gusta. Llegó mi esposo y me dice, oye, es que no estaba leyendo la Biblia. No, y ya no la quiero. La cerré y la aventé. Dije yo, mira, no quería. Y luego me dice que soy como la mula y el caballo. No. Pero pues, ni modo, así, así es uno. Si le dijeran a mi esposo, oye, ¿te imaginabas en 10 años, 15 años a tu esposa con el micrófono? ¿Te lo imaginabas? Cuando yo le decía, cállate Satanás. Es algo que uno se dispone, el servir y el Señor nos pone, nos me decía, oye, vamos, mira a la iglesia. Porque él se convirtió primero. Mira, vamos a la iglesia. Y yo, no, y no, y no. Y entonces yo lo ofendía. Y me decía, cállate Satanás. Y yo, y yo volteaba así con todo el amor y... Pero no deben de decir así. Es porque él no tenía el conocimiento y estaba desesperado, no sabía qué decir. Pero lo bien que me callaba. Eso sí, me callaba. Entonces, si a él le hubieran dicho, hubiera dicho que no. Y si a mí me hubieran preguntado, hubiera dicho, no hombre, tan mal. Jamás. Pero el momento que yo dije, Señor, yo te sirvo de corazón y donde quiera que tú quieras, yo me voy a ir. Yo me voy a ir. Ahí fue cuando dijo el Señor, ya te amolaste. Ya hablaste. Ya hablaste y ahora lo cumples. Es muy fácil decir una cosa y después decir, ay no, pues que siempre no. Pero cuando tienes el amor de Dios en tu corazón, cuando sabes cómo le sirves, no te puedes echar para atrás. Ya no puedes. Todo tiene que ser para adelante. Yo les digo, yo les digo, me voy a poner mi, ¿cómo se llama? El cono que le ponen hacia los animalitos. Este, no volteo para atrás, no volteo para los lados, simplemente volteo para hacia adelante. Porque hacia adelante tengo mi meta. Hacia atrás no la tengo. Entonces, yo sigo, yo sigo, yo sigo derecho, sigo derecho. No me, no volteo ni para los lados porque me quitan tiempo. Entonces, la palabra de Dios es, así es. Si tú la amas, si tú la agarras, le sirves a Dios sin necesidad de estar sufriendo nada. Yo le decía a mi esposo, mira, todo es fácil, así es. Yo le decía a mi esposo, somos tres familias los que vamos a limpiar este auditorio. Pero no era un auditorio chiquito, era inmenso el auditorio. Y sí, la primera semana, muy bien, muy bien. Las tres familias. Segunda semana, dos familias. Tercera semana, una familia. Cuarta semana, una familia. Quinta semana, una familia. Llegaba el pastor, las tres familias. Con permiso, con permiso, pastor, déjame limpiarle sus zapatitos. Si sí me están entendiendo, o sea, no es necesario estar viendo al pastor porque no tiene caso que hagan las cosas para quedar bien al hombre. Cuando nosotros hacemos las cosas, las hacemos para Dios. Entonces, nosotros trapeando, para allá, por los baños, la única familia que se quedó y cuando decían los pastores, vamos a ir para allá. Nosotros adentro, trapeando a los otros. Les coma, les coma, sacude, sacude, sacude. Y nosotros nomás veíamos atrás. Y sí, no les voy a echar mentiras de repente. Decía, ay, y yo que vengo toda la semana. Pero yo tenía mi esposo que me decía, cállate, porque esto es para Dios. No, ya no me decía eso. Ya no, porque ya era una hija de Dios, ya no me decía Satanás. Entonces, a lo que voy es que el Señor no quiere que vean, que hagan las cosas para agradarle al hombre, sino que agraden a Dios. No, no empiecen a enseñar, mira qué bonito, mira qué bonito me veo, mira qué bonito. ¿Me voy a poner en pose? ¿Me voy a levantar la piernita? No. ¿Por qué? Porque entonces el Espíritu Santo va a decir, o te dejas usar, o te pones a posar para el face. Entonces, no, aquí no se puede hacer eso. O servimos, o servimos. ¿Sí me entienden? Sí, ya el micrófono me lo... Perfecto, gracias. Entonces, vamos, seguimos entonces. Ya hablé de más. Ya me quité un... Amén. Dice, oh, espérate. Mira, la primera vez, o sea, es difícil agarrar el micrófono, la primera vez. Pero ya que lo agarro, ya no hay quien me lo quite. ¿Qué pasó con la alabanza? Yo quise servirle la alabanza, pero todavía mi padre no me ha capacitado perfectamente y no quiero asustar a la gente. Entonces, me dio una vez, porque no había quien cantara, y me dijo, ándale, pues tú canta. Pero llegó quien cantara, y me dijo, dame, mijita, el micrófono. Lo difícil fue la primera vez, ya, pues yo no lo quería soltar. No, le decía, pero si yo tengo voz. Pero no. Entonces, vamos, si nos vamos a Mateo 25, 14, por favor. 25, Mateo 25, 14. Dice, parábola de los talentos, dice. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yendo lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otros dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno, fue y cagó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, señor, cinco talentos, me entregas. Aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido, ¿qué? Fiel, fiel, mucho, te pondré, entre el gozo de tu señor. Llegando también, el que había recibido dos talentos, dijo, señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido, fiel, sobre mucho, te pondré, entre en el gozo de tu señor. Pero llegando también, el que había recibido un talento, dijo, señor, dijo, señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fue escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío y con los intereses. Quítale pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque el que tiene se le será dado y tendrá más y el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. ¿Por qué les hablo de los talentos? Porque es lo que Dios nos da a nosotros, nos da talentos para compartir a los demás. Si a mí me da facilidad para hablar con las personas, lo voy a hacer. Si el señor me da mi habilidad en las manos, lo voy a hacer. Ya lo hice en una ocasión. Si Dios me dio una voz preciosa, ¿en qué la voy a usar? Para él, para servicio de él. Porque él va a llegar en un momento y me va a decir, yo te puse una voz para que a mí me alabaras. Yo te puse en tus manos algo para que tú pudieras trabajar para mí y tú no lo hiciste. ¿Qué dice aquí? Lo que te he dado, te lo seré quitado. ¿Para quién? Para otra persona que se dispone a servirme. Te lo voy a dar porque él se me lo va a dar a mí. Va a dar mi servicio. ¿Sí me están entendiendo? Yo en la iglesia tengo facilidad para los arreglos. Voy a hacer el ministerio de ornamentos, así se llama. Los que se dedican a acomodar, a adornar la iglesia. Me gusta recibir a la gente. Me voy a poner allá adelante, me voy a poner atrás. Me voy a poner you here. Señor, me voy a dejar instruir y voy a hacer lo que mi padre quiere que yo haga. Cada quien hacemos lo que él, se va a ir desarrollando. Si ahorita dicen, bueno, ¿para qué seré buena? ¿Qué talento me habrá dado? No se preocupen. Solito va a salir, solito, solito. Le estoy diciendo que yo no quería ni hablar. Y llega una persona y dice, es que si me tiene, es la voluntad de Dios. No, pues rapidito voltee. Entonces ahí empieza uno a hablar. Lo que uno piensa que no puede, lo hace. La palabra hace cosas que uno nunca se imagina que van a pasar. Entonces, hay muchos ministerios, hay muchas formas de ayudar, no nada más el ponerse enfrente o compartir. Hay muchas maneras. Solamente ustedes tienen que poner su corazón para Dios. No para mí, porque para nosotros nunca van a quedar, nunca traten más bien de quedar bien con nosotros. Mejor, allá arriba. Con él, con él. Es una recomendación que yo les doy. ¿Quieren ser bien, quieren ser, pero super bendecido? Allá, allá está él. Sigan las instrucciones que él les da. Hagan lo que él les está pidiendo. Que si dice, mueve un vaso y ponlo la mitad a la izquierda en lo azul y la mitad en lo rojo, háganlo. No lo pongan ni más allá, ni más acá. Sigan las instrucciones que él nos da. Después, vamos a tener los beneficios de haber sido disciplinados y haber escuchado cada palabra de lo que él nos decía. Obviamente, si yo vengo y les digo, ¿saben qué? Tírense al, tírense del balcón porque mañana se acaba el mundo. Obviamente no lo van a hacer. Esa instrucción no viene de Dios. O sea, las instrucciones que les da mi padre, también nosotros tenemos que ver a ver. ¿Viene de Dios o no? Sí me están entendiendo. Entonces, tenemos que hacer lo que él nos dijo, pero ¿saben cómo? Nos vamos a dar cuenta que es lo que él quiere. Porque está escrito. Nunca vamos a decir nada que no esté escrito. Todo está aquí. Nunca vamos a inventar nada. Siempre lo hemos dicho. Aquí está. No hablamos más de lo que dice la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Dice, nos vamos a Santiago 2.20. Ay, qué poquito he avanzado. Lo voy a apurar. Ya ven. Y decía que no. Santiago 2.20. Amén. Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Dice el 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Dice el 22. No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Aquí entran los talentos. Cuando nosotros estamos compartiendo, como dice en Mateo 18, da de gracia lo que de gracia recibiste. Tú ya recibiste tu palabra. Pero, ¿qué creen? También ya recibieron esos dones, esos talentos. Ustedes saben que la fe cuesta. ¿Verdad? O sea, ¿cómo cuesta? Porque uno se tiene que esforzar, uno tiene que escuchar. Dice la fe viene por el oír, el oír, el oír, el oír, el oír, el oír, la palabra de Dios. ¿Qué me está costando? Sentarme, escuchar. Sentarme, leer lo que es la palabra de Dios. Eso me está costando, ¿verdad? Cuando uno va y le comparte a la persona y esos talentos que Dios nos ha dado fluyen para que esa persona acepte la palabra. Porque es el Espíritu Santo el que está con nosotros. Uno va a compartir, el Espíritu Santo es el que habla por boca de nosotros y es el que hace la obra. Cuando nosotros estamos compartiendo la palabra, porque lo recibimos gratuitamente, nosotros lo estamos compartiendo, entonces empieza a fluir y le estamos transmitiendo fe a la otra persona para que acepte las cosas y si está enfermo, sanan. Entonces, todo eso va cuando dice da de gracia lo que de gracia recibiste. Tú compartes la palabra y compartes los dones, los talentos que Dios te ha dado. Si Dios te dio el talento de mover las manos, mueve las manos. Algo debe de haber en esas manos y mira y tú comparte. Pero siempre que tú hables va a ser el Espíritu Santo el que hable por medio de tu boca. Ahora, nos vamos a Mateos 20, 26. Mateos 20, 26. Dice, más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para qué, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vuelvo a repetir, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, porque si Él hubiera querido, Él no hubiera muerto. Él vino a qué, a servir, a servirnos a nosotros. Ese es el ejemplo que yo tengo en mi vida. Si Él vino a servir, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿Por qué yo me voy a cerrar los ojos y voy a decir, no lo voy a hacer? Entonces dice, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos, por mí, por ti, por ti, por ti, por ti. Por eso murió en la cruz, se llevó todas nuestras enfermedades, murió por nosotros. Y bueno, esa es otra enseñanza, mejor nos regresamos a esta. Entonces, si se fijan en Mateos 20, 26, dice, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En el 27 dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Qué significa servidor? ¿Qué significa siervo? La palabra diácono, si lo han escuchado, ¿verdad? Dice, significa ayudante, mesero, maestro y pastor. Diaconiza, diácono, ministro, servidor, siervo, sirviente. Eso es lo que dice el diccionario Strong. Ahora dice, para poder definir al ministro, dice, veamos lo que la palabra dice en la Biblia. La palabra griega que se usa es diácono con K, que significa, ¿qué creen? Siervo, como dice en el versículo anterior. Entonces, ministro es igual a siervo y siervo es igual a servidor. Siervo quiere decir que todos somos servidores. Entonces, cuando dicen diácono, es un servidor. Cuando dicen siervo, es un servidor. Bueno, nosotros tenemos un tiempecito. Hay otros ministerios que ya tienen más tiempo. Se ha visto muchísimas cosas. Se han visto muchos celos entre un ministerio y otro. ¿Por qué? Porque no están agarrados en el Señor. Si yo estoy celando algo, es porque no tengo mis pies bien puestos en el piso. Entonces, ando viendo, a ver, qué fue lo que dijo aquel, qué fue lo que hizo aquel, para yo también hacerlo. Vuelvo a repetir. Ellos no quieren ser envase. Ellos quieren ser lo que tiene el envase. Si nos vamos, le voy a dar unos ejemplos. Hecho 5.14. Del 14 al 17. Dice Hecho 5.14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Quién no conoce que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos? Todo el mundo conocemos eso, ¿verdad? Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus y el mundo, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de qué? De celos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trabaja con los que quieren servirle, con los que le son fieles. Él no trabaja con los que son infieles, con los que dicen, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Y a la hora de la hora, no pasa nada. Yo les puedo decir, yo te ayudo, pero mañana me duele la cabeza y digo, no, no voy. Entonces, el Señor trabaja con las personas que le están sirviendo. Se llenan de celos, ¿por qué? Porque no soporta su ego, así es su ego, no permite que otros fluyan más. Entonces, siempre va a haber un celo constante, un pleito constante, ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice, vámonos a Primero de Corintios 3.1 Primero de Corintios 3.1 Amén 3.1 Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales, pues sabiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales, ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo voy donde me inviten, si hay una sola persona, a esa sola persona se le va a compartir la palabra. Yo no voy a estar diciendo, yo soy del Cruz Azul y yo soy de la América, así se dice, no sé nada de fútbol, pero aquí en Guadalajara sí saben muchos. Yo no puedo decir, soy de una denominación, soy de otra, yo soy un hijo de Dios y la palabra que está escrita es de Dios, y yo voy y yo la comparto, yo no me divido. Si yo voy, por ejemplo, ahora que estamos yendo a Plaza Tapatía, todos los sábados a las 5 de la tarde, eso se llama comercial. Estamos yendo ahí, hay veces que nosotros no vemos a nadie ahí, pero resulta que de ahí surgió una célula, que nos invitaron a ir a una célula. Entonces, nosotros fuimos fiel, nosotros, es más, ahí mismo a la célula, hay veces que van otros de otra iglesia, si se han fijado, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? De lugar de decir, yo soy el mero, mero, yo soy el chilo de la película, lo que hacemos nosotros es unirnos al cuerpo de Cristo. ¿Qué hacemos? Nos ponemos a escuchar lo que ellos llevan, nos ponemos a ver, llevan obras de teatro, compartimos a cada persona, yo no voy a ser celosa en el, ya te compartí a ti, tú te vienes a mi iglesia, yo te compartí a ti, tú te vienes a mi iglesia, y si tú no te vienes a mi iglesia, mejor, vete al mundo. No, yo comparto, yo siembro la semilla, ¿quién es el que me multiplica a mí aquí? Dios, porque esta obra, esta iglesia no es mía, es de Dios. Yo comparto la palabra, yo siembro, y el Señor se encarga de lo demás. Yo siempre le digo, no, es que yo vivo bien feliz, si estoy preocupada le digo, ey, no quiero estar así, tú eres el único que me quitas todas mis penas, todos mis pesares, Él. Entonces, yo siempre quiero vivir muy feliz, entonces, cuando yo voy, cuando estamos ahí en la Plaza Tapatía, y vemos que otra iglesia llega, yo me gozo, porque no somos dos, ni tres, ni cuatro, somos cien. Obviamente, habemos más, pero es un ejemplo el que yo les doy, no somos cinco, diez, somos cien, y esos cien, estamos alabando a mi Padre en la Plaza. Sí, así es, a nosotros no nos dan celos, al contrario, nos unimos a ellos, porque yo no soy, como dice aquí, yo no soy ni de Apolo, yo soy de Cristo, y párenle de contar, ¿de dónde vienes? Yo soy de Cristo, yo soy creyente, y yo no me muevo para otro lugar. Sí nos estamos entendiendo. Ya hay personas que los celos dicen, ¿te tienes que venir conmigo? Pues yo te compartí, ¡ah, no! Entonces, tratar de que esos celos, eso carnal, irlo echando fuera poco a poco, porque eso, a la larga, nuestro corazón, empieza a secarse. Entonces, empezamos a perder un poquito de contacto con nuestro Padre, porque nos estamos creyendo autosuficientes nosotros. Y cuando eso suceda, ojito, pongan ahí como, ojo, ¿no se acuerdan del anuncio? Mucho ojo. ¿Por qué? Porque ya nos estamos saliendo, sí, ya nos estamos saliendo de ahí, así es. Entonces, tenemos que estar nosotros siempre unidos, sin celos, sin creernos más que la otra persona. Dice, en Gálatas 5.20, si nos vamos, por favor. Entonces, estamos de acuerdo, que el que hace el crecimiento, es Dios, no somos nosotros. Que cuando servimos, no somos nosotros, los que hacemos las cosas, sino que solamente somos instrumento. Si yo oro por una persona y sana, no fui yo, fue el Señor. Si yo compartí con una palabra, la palabra con una persona, y esa persona lo aceptó, no fui yo, fue el Espíritu Santo que trabajó, y a la otra persona dio el convencimiento. Estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Dice Gálatas 5.20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías. Vuelven a salir otra vez celos. Dios vuelve a salir ira, vuelve a salir contienda. Son obras de la carne, no son obras del Espíritu, son obras de la carne. Si queda claro, la ira no viene de Dios. Entonces, ya son los celos carnales que tenemos nosotros. Sí, así, exactamente, unos que, como dice mi esposo, unos están predicando por celos, este, ¿cómo dices? No, no, ajá, exactamente, así es, porque se están peleando unos con otros, por los celos, porque tú tienes más, tú tienes menos, ok, dice, en Santiago, 3, 13, por favor, sí, ah no, ya lo, ya lo leímos, seguimos, ya ves, ya somos dos, y esto no se pega, quiero aclarar, no se pega, pero lo seguimos echando ganitas, Santiago, Santiago, 3, 13, le seguimos echando ganitas, ganitas, sí, dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, y como dice ahí, y diabólica, está quedando más claro lo que les estamos diciendo, ok, dice, creo que ya quedó claro, no, nos vamos a pasar a otro, porque ya quedó claro, es este, los celos carnales, y este, que están, muchas personas están predicando, y en contienda por celos, tengo más, bueno, ya quedó claro, nos vamos a Filipenses 2, 1, Filipenses 2, 1, ¿Amén? Por lo tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, pasión por las almas, por las personas perdidas, eso es lo que tenemos, tenemos que ir a compartir, tenemos que tener pasión, tenemos que tener amor por ellos, ¿Me están entendiendo? Tenemos que tener el amor, tenemos que tener el amor al prójimo, para cuando veamos una persona pasar por nuestro lado, compartir lo que de gracia recibiste, compartir la palabra, porque tenemos que tener dolor por las almas, porque nosotros pues ya estamos muy a gusto, nos morimos y nos vamos con, nos vamos al cielo, pero los otros no, los otros van al infierno, los otros van a sufrir, entonces eso es lo que a nosotros nos debe de doler, por eso tenemos que servirle con amor a mi Padre, dice, nos vamos a ir a una parábola, que está en Mateos 21, 28, por favor, por favor, sí, bueno dice, este, que no estemos predicando por contienda, que estemos predicando por amor, yo me someto, si no, si no, ok, sí, y se les olvida que están en Cristo, escuchar o no se los retransmito, sí, que nosotros debemos tener ese amor hacia las almas, tenemos que, como le está diciendo ahorita, tenemos que ese amor y no decir, que somos de una denominación, o de otra denominación, entonces estamos predicando por contienda, por vanagloria, para, y eso no viene de Dios, entonces, este, lo que tenemos que decir es que nosotros, amor, sí, nosotros tenemos que tener ese amor hacia las demás personas, no hacia una denominación, porque entonces yo ya empiezo a idolatrar una denominación, cuando no debemos de hacerlo, ¿me están entendiendo? ok, dice, ¿en qué nos quedamos en? 21, 28, dice, pero ¿qué os parece? un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña, respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo, él dijo, sí señor, voy, y no fue, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? dijeron ellos, el primero, Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, ¿qué significa esto? nosotros, nos pueden dar, el señor nos puede dar mucho, sabes que, ve para tal parte, haz esto, haz aquello, cinco, nosotros, lo que tenemos que hacer es, ir, con todo nuestro amor, si yo digo que sí, yo voy, ¿qué pasó aquí? eran dos, uno dijo, no voy, pero fue, pero el otro dijo, sí voy, y no fue, a lo que voy, es que si vamos a servir, sírvelo bien, no, no porque te duele, un uñita del dedo, no digas tú, esta vez no voy a ir, porque nunca, pretextos hay muchos, tenemos que hacer lo que nos padre nos dijo, la disciplina, si nos dice, mueve un dedo, mueve un dedo, si nos dice, mueve las dos piernas, mueve las dos piernas, regresate, me regreso, mueve la cabeza, muevo la cabeza, tengo que hacer lo que mi padre me dice, punto y coma, si yo quiero ver la gloria de él manifestada, aquí en la tierra, si yo quiero que mi vida siga, que siga fluyendo, si yo quiero que más almas vengan al ministerio, no señor, yo, yo te sirvo con todo mi corazón, yo hago lo que tú me digas, si tú me dices, como dice mi esposo, ve a un lugar y tienes que caminar 20 mil kilómetros, yo voy a ir, porque eso es lo que quiere mi padre, entonces, eso es el servicio, cada quien tiene su forma de servir a Dios, no se sientan mal, porque todavía no lo están haciendo, todo llega a su tiempo, si estamos correctos en eso, verdad, no se asusten si no están sirviendo ahorita, más adelante lo van a hacer, porque aunque no lo quieran, miren, acá estoy, aunque yo no quiera, entonces, todo lo vamos a hacer, si yo, no sé, hay muchas, hay muchas personas que dicen, por los mismos celos, por los mismos vanagloria que se dan ellos, este, hacen las cosas diferentes, no, no, hacen la instrucción que se les da, entonces, si a mí mi padre me dice, ve a tal parte, y voy, pero si me dice, ve a tal parte, y no voy, a mí se me va a demandar, porque entre más, sea el ministerio, más demandado, somos, para, más demandado somos, entonces, tanto yo tengo que cuidar, lo que yo hago, lo que yo escribo, lo que yo escucho, lo que los vecinos dicen, todo eso tenemos que estarnos cuidando, no hagan cosas, como dice, no hagan cosas malas, buenas que parezcan malas, mejor hagan las cosas buenas, para que siempre, y que sean buenas, y que siempre sean buenas, bueno, la idea es esa, no, como dicen, entonces, hay que hacer, todo eso, entre más, nos van demandando más, y nosotros tenemos que tener, este, todo un testimonio, para que también las cosas sigan fluyendo, entonces, y el estar escuchando, y el decir, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, este, trae muchas bendiciones, son malas bendiciones, que otras cosas, el escuchar la palabra de Dios, son más cosas buenas, que malas, si, entonces, dice, no, pues nunca son malas, tienes razón, Juan 2, 3, ya vamos a terminar, en 25 minutos terminamos, ah, te engañé, no, no es cierto, Juan 2, 3, me voy a ir rápido, porque ya me están haciendo, me están cerrando un ojo, Juan, y no es mi esposo, eso es lo más triste, Juan 2, 3, si me hiciera así, dijera, ay, me está cerrando un ojo, no, me están diciendo, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, volteo y, mejor, me apuro, Juan 2, 3, dice, y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino, Jesús les dijo, que tienes conmigo mujer, aún no ha venido mi hora, su madre dijo a los que le servían, hacer todo lo que os dijere, que dijo, hagan todo lo que él diga, o sea, no lo que yo diga, ni lo que, no, hagan todo lo que él diga, dice, y estaban ahí, seis tinajas de piedra, para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros, Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, ¿qué les dijo? Llénelas, y se llenaron hasta arriba, entonces les dijo, sacad ahora, y llévenlo al maestro, al maestresala, y se lo llevaron, ¿qué dijo? Llénenlo, sáquenlo, llévenselo, y todos los que estaban ahí, eso hacían, lo llenaban, lo sacaban, se lo llevaban, lo traían, porque era lo que él decía, ¿sí? Entonces dice, si alguno me sirve, díganme, síganme, y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor, si alguno me sirviere, mi padre le honrará. Juan 12, 26, ¿me lo comí? Ah, bueno. Entonces, ¿qué dijo? Juan 12, 26, me lo comí, si alguno me sirve, síganme, y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor, y si alguno me sirviera, mi padre le honrará. ¿Qué les he estado diciendo? Si ustedes hacen lo que mi padre les dice, en lo poquito que él me dé, él me va a poner en lo mucho. ¿Y qué significa eso? Que me va a honrar. Yo lo honro a él, yo le hago, yo le sirvo, yo hago todo lo que él me diga, porque sé que él nunca me va a ser infiel. Él siempre va a ser fiel, él siempre va a honrar, él siempre los va a honrar. Dice, honrará, dice, es una palabra timao, que significa, aprecio a Cristo, apreciado, y precio puesto, respectivamente, pero esto me gusta más, honrado, honrará, la palabra timao, significa, apreciado, dos veces, me va a apreciar, y me va a volver a apreciar. O sea, yo lo aprecio una vez, y él me aprecia, y me vuelve a apreciar. O sea, es más lo que recibimos de él, o sea, que lo que nosotros damos. Debemos de dar más todavía, pero aún así, él se complace con nosotros, con lo poquito que nosotros le damos. Entonces, dice, en Romanos 12, 4, así rapidito, se los voy a leer así rapidito, porque ya me están cerrando el ojo otra vez. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Estamos todos de acuerdo, que todos tenemos diferentes talentos, Dios nos da diferentes talentos, por lo tanto, si no sabemos ahorita que tenemos, hay que, el Señor nos los va a mostrar. Cuando él nos los empiece a mostrar, entonces nosotros vamos a servirle, a él. Dice, así rapidito, aquí encontramos, hice una lista de ministerios, en ella nos encontramos con el ministerio de ayuda, ayuda en griego es, anti-lemsis, que significa, alguien en quien sostenerse. El pastor está al frente, nosotros, somos, todos estamos unánimes, uno al frente no puede jalar una carreta, todos nosotros, tenemos que empujar, si me entienden, o sea, yo sola no puedo estar jalando todo, porque no lo puedo, pero si alguien está atrás de mí, empujando, entonces todo, es más fácil. ¿Qué significa? ¿En quién sostenerse? ¿En quién? Los que están al frente de una iglesia, empezar, a delegar cosas, a delegar ministerios, para poder sostener, así es, para estar sosteniéndose a uno con otro, porque uno solo no puede hacer todo, entonces por eso existe el ministerio de ayuda, todos nacimos para servir, nada más que hay que disponernos, nosotros, como seres humanos, para seguir, para servirle a mi padre, porque es al único, que vamos a honrar, y él nos va a honrar, es el único, que vamos a querer, y él nos va a apreciar, ¿cuántas veces? Dos veces, es el único, que si él me dice, levanto un pie, y lo levanto, es el único, que él me va a guiar, para poner el otro pie, y yo seguir, con lo que él quiere, que hagamos en esta tierra, da de gracia, lo que de gracia recibiste, yo te doy talentos, llévatelo a todas las personas, compártelo en mi palabra, sirve a todos, porque nosotros no estamos, para ser servidos, sino estamos para servir, siempre quiero, que les quede claro, nosotros nadie nos va a servir, nosotros vamos a servir, yo no quiero ser el envase, yo no quiero ser lo que tenga el envase, yo quiero ser el envase, donde no me vean a mí, pero vean, a mi padre, eso es, lo que yo quería transmitirles, esta mañana, este, no, que no haya esos celos, carnales, como dice, aquí en las escrituras, yo no quiero ser, yo no quiero ser de una nominación, yo no quiero ser de otra denominación, yo no quiero estar predicando, por contienda, yo no quiero estar predicando, por odio, ira, yo quiero estar aquí, porque tengo amor, por las almas, porque si van caminando, y si veo que una persona, lleva una pierna mal, tener el amor, y decirle, Dios te ama, y Dios te sana, si la persona, no lo acepta, tú ya compartiste, tú ya diste de gracia, lo que de gracia recibiste, amén, vamos dándole un aplauso, a mi padre, a mi padre, entendió la enseñanza, está muy clara, verdad, debemos de predicar a Cristo, en primer lugar, porque nos encontramos a personas, a pastores, líderes, hermanos en Cristo, que son celostinos, verdad, si ha conocido alguno de ellos, si usted lo ve predicando, algunos hasta se molestan, porque usted está predicando de Cristo, que es lo que quieren ellos, estar ahí al frente, entonces, usted se encuentra muchas personas así, este, nada más este, San Juan 12, 26, lo que mencionó mi esposa, me gustaría nada más, darle un poquito de énfasis ahí, nada más, no les voy a volver a predicar, nada más ese texto, si alguno me sirve, dijo el Señor Jesús, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor, fíjense la promesa que le dio Jesús, si ustedes sirven a Jesús, donde Él está, ustedes estarán ahí, pero hay algo más importante, que Él dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, y la palabra honrar, no significa, tiene una connotación, de bendición, si usted sirve a Jesús, su Padre, le va a bendecir a usted, y está hablando bendición, en todas las áreas, está hablando también, económica, si usted honra a Jesús, sirve a Jesús, entonces el Padre, nuestro Padre Celestial, a usted lo va a honrar, lo va a bendecir, económicamente, lo va a bendecir, en otras áreas, es decir, la palabra honra, también significa, este, doble estima, significa, doble manifestación, significa, significa que es apreciado, dos veces, por el Padre Celestial, entonces, si usted cree que Dios le ama, aún, cuando usted le sirve, usted va a encontrar, no, no, no necesariamente, que Dios le ama más, pues porque le sirve, sino significa, que va a tener recompensa, doble, por servir a nuestro, al Señor Jesucristo, el, nuestro Señor Jesús, este, Él lo dijo, y yo lo creo, que Él, nos va a honrar, dos veces, nos va a honrar, lo va a bendecir, dos veces, lo va a recompensar, dos veces, entonces, la recompensa, viene de allá de arriba, entonces, predicamos, no por contienda, no por vanagloria, no predicamos, una denominación, no pertenecemos, a ninguna denominación, solamente, al cuerpo de Cristo, y predicamos a Jesús, cuando usted ve a otro, predicando, por favor, este, permita que esa persona, predique, cierre su boca, y este, y solamente escuche, con eso, respetamos, al demás cuerpo de Cristo, porque somos un cuerpo en Cristo, no nada más, esta iglesia es el cuerpo de Cristo, no, hay muchas iglesias, que son el cuerpo de Cristo, ok, entonces, vamos a, a ponernos de pie, darle gracias a Dios, por esta palabra, damos gracias Padre, si usted, cerrar sus ojos, y levantar sus manos, Padre Celestial, todos, gracias, por tu fidelidad, y por tu amor, Padre, gracias, por esta palabra, Señor, queremos ser bendición, Señor, a esta tierra, queremos ser bendición, a la humanidad, por eso decidimos servirte, decidimos honrarte, adorarte, y darte a conocer, entre la humanidad, Señor, en esta tierra, en este tiempo, Padre Celestial, sabemos que servimos a ti, Señor, a ti, Jesucristo, y hacemos tus obras, Señor, y aún mayores, porque tú vas al Padre, gracias, Señor Jesús, por este tiempo, si alguno quiere recibir a Jesús, en su corazón, solamente cierra sus ojos, ahí donde está, y todos vamos a repetir, estas palabras, Señor Jesús, yo creo en mi corazón, que tú eres el Señor, y que Dios te levantó, entre los muertos, al tercer día, por el Espíritu de Dios, yo te recibo en mi corazón, y en mi vida, y te declaro el Señor, mi Salvador, y mi Dios, y sé que ahora, entrarás en mi corazón, y vivirás eternamente, conmigo, gracias Señor, porque tú eres, lo mejor, que me ha pasado, amén, muy bien, entonces, si alguien viene enfermo, vamos a ministrarle, y usted va a ver, el poder sanador, del Espíritu Santo, alguien viene enfermo, una dolencia, o todos están bien, muy bien, antes, antes de, quisiera, darle, ninguno de ustedes, trae una necesidad física, solamente,